¿Quién nos iba a decir hace unos meses todo lo que nos ha tocado vivir? Aunque nos hemos visto obligados a estar separados, hemos estado más conectados que nunca gracias a la tecnología. Parece mentira cómo de un día para otro hemos tenido que reinventarnos. Y vaya, si lo hemos hecho. Nos hemos matriculado en el arte de la conciliación y en el de la paciencia. Y hemos aprobado con nota la asignatura de Tengo que ser fuerte. Todo un máster en experiencia que nos permitirá encargar el nuevo año mucho más preparados y valientes. Es hora de dejar de mirar atrás y de brindar por todo lo bueno que está por venir. Celebremos lo bueno que está por venir.